Porque te fuiste dulce amor Este viernes 5 Celebramos por todo lo alto Viernes típicos en Disco Sonido Macumba En vivo La sensación de la música típica La más pegada María Díaz Este viernes 5 En Macumba La más pegada María Díaz Animación de los mejores DJ Danny Mix DJ 28 Y DJ Atrevido ¡Gracias!